Hola chicos Ya sé No, no soy quien esperan que sea Soy un extraño aquí Y la verdad es que no sé a qué venir Bueno, sí, sí que he venido Y él está bien en el título y él está bien en la mediatora Obviamente que sí Bueno, no me miren así Aléjate Aléjate Está bien, mentir ¿Qué me miras, vaca? Ok, ahora me dio la espalda Eh, les quiero comentar algo Súper genial Y es que le robé el canal a Mora Sí, este es mi canal Desde el día de hoy Y ya no va a ser el canal de Mora Mentira, solamente lo robé por esta ocasión Pero, pero Olvíralo ¿Qué me sigues mirando tú? Te caí, está ahí por tonta Eh, bueno Les quiero enseñar rápidamente Ay, me dio un lazazo Quiero enseñarles rápidamente ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, no puedo hacer No puedo hacer Nada Les voy a enseñar lo que La verdad Les voy a enseñar lo que voy a hacer Es muy fácil Miren Esto Se llama trigo Y para la gente que no conozca El trigo es pan Y con el trigo se hace pan ¿Qué? Oh ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? No, no, no No entiendo nada Bueno, y esto de aquí se hace así Y tenemos pan ¡Uh! Bueno Terminamos el video De robar el canal a Mola Espero que les haya gustado Si quieren verme más en el canal Mi pan Si quieren verme más en el canal En el like Suscriban Mentira Vamos a hacer más panes Porque Aquí se tiene que gastar todo Porque hay Es que Es que acá Es un huevo de chocolate Que tiene sorpresa adentro ¿Por qué? Porque hay un cofre acá Pero ¿Pero por qué? ¿Tú lo dejaste aquí? ¿Y esto? Ok, mira No voy a hacerme mi pan La verdad Simplemente porque Ahí está Rico, rico Ahí está mi pan A ver ¿Qué es esto? Un libro ¿Quieres saber Cómo crafteamos a Mora? Bueno Tienes que conseguirlo Encontrando sus piezas Eh Oye Muy divertido ¿No? Un libro Mágico Que me lo haya entregado Pero Alguien me explica Eh ¿Dónde ¿Dónde encontramos las piezas? Porque Como que muchas referencias No me das Vamos a ponernos esto por aquí Y esto lo podemos Eh No veo No sé dónde Ok Nos quitamos esto Ahora sí Ya te vi Qué guapo Qué guapo que estás Qué guapo Estamos muy guapos La verdad No, pero en serio ¿Dónde encontramos las piezas estas? ¿Tú lo sabes? ¿Algiano? Ah, bueno No me Tú, tú Tampoco Increíble Mágicamente Hay un cofre En medio de esto Polvo rojo ¿Eso quiere decir? Puede ser de morita Espérate No me veo la cara Baja Baja la cámara Ahí está Ahora sí Puede ser que sea Morita Por, o sea Porque roja morita No Imagínate que morita fuera dos No Es morita Agarramos esto de aquí Ok Tenemos eso de allí Listo para Para mora Supongo Porque ella es roja Pero ¿Dónde más voy a encontrar? Ok Eso está muy fácil Es la verdad Es la verdad Es la verdad Ok Una cabeza Una cabeza Sí Eso Ahora sí Es increíble La verdad Soy buenísimo Soy buenísimo Bueno La verdad Perdón Morita Esa es tu cabeza La vamos a craftear Perdón Y ahora Ahí es ustedes Porque hablan mucho Pues a ver Tenemos Una cabeza Tenemos un tinte Yo creo que nos faltan Huesos Es su poder Usted Ah bueno No hay nadie aquí Usted sabe Señor aldea Hablan mucho Esos aldeanos Pero Hola Hola Acá hay librerías Señor No hay librerías Pero no hay nada más A ver ¿Dónde podemos encontrar Las últimas piezas Para ir Traspear a Mora? ¿Dónde pueden estar? A ver Si están en el pueblo Que probablemente Me puede decir usted Dónde está la Que miras así ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué? Ah Está plantando ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Es Mora! ¡Mora, Mora, 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 Mora! ¡No te despeamos! ¡Mora, por favor! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Apera! Ok Hola Mora Mora Ok No puedo ver Mora Ok Hay cuatro Moras Em Agresivas Allá adentro No creo que sea la mora Que yo quiero Atra... Que yo quiero tener A ver Em Mora Mora ¿Eres Mora? Es Mora.es Ok Es Mora.es Esa no es la mora Que yo quiero Pero A ver Déjame ver algo Puedo ver Hay un cofre ahí Ok Es en serio No te abras Es en serio Tenemos que pasar allí Cámara A los ojos Al 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 Tenemos que pasar allí Y tenemos que derrotar Ok Ahora cuéntame tres Uno Dos Ok Vamos Ok Ok Me encerré Me encerré Me encerré Espérate Espérate Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Ok Tenemos serios problemas Muchos serios problemas Y es que A ver Vamos a romper esto Ay Que me pegas todo allí Ay Adiós Ay Dios mío Me voy a comer esto La verdad La verdad es que tengo mucho miedo Aldeanos Porque están conversando Y no le están Estos aldeanos No sé Venga Venga Acérdate Una más Una más Somos increíbles El que no crea en mí El que no crea en mí Adiós Me voy Bueno ya no quiero Ya no quiero Espérate En mi madera Ya no quiero hacer nada Ya 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 matamos a los moros Juntos Señoras que tenemos que hacer Señor aldeano Señoras Porque habían dos aldeanos Tres aldeanos aquí Y no hacen nada Increíble la verdad Estos aldeanos Que hoy en día no hacen nada Bueno Tenemos los huesos Increíble la verdad Camarógrafo A la cara Ahí está Tenemos los huesos ya Ahí está Y ahora que tenemos los huesos Porque hay dos cofres Espérate Y este Esto me hubiese servido mucho Para Para poder enfrentarme Ok Ahí Espérate Esta no me la debo comer ¿Verdad? Este está Para Morita Pero que tiene que ver Una manzana dorada Y Morita ¿Será porque Morita Le gustan las manzanas doradas Y que siempre gana Teniendo manzanas doradas Puede ser Puede ser Bueno Quizás sí Bueno Entonces ya no Ya supongo que ya no hay más No creo que hayan más Cosas ya no he visto ¿Crasteamos a Morita? Y si no quiero Y si no la craspeamos Y nos quedamos con el canal Nos quedamos con el canal Yo digo que sí Bueno Está bien La craspeamos A ver Vamos a poner esto Vamos a poner Pinte rojo Ahí está Quitamos eso Ponemos huesitos Por aquí Y La cabecita Por aquí Y Y la manzanita Pero no está pasando nada Yo no veo nada Pero ¡Ah! ¡Ah! Hola, Mora ¿Me perdonas Por robarte el canal? Gracias Eres una crack Sobre todo Cuando me miras, Mora ¿Por qué me estás sin dar? Me voy Ok Tengo la cab... Ok Mora Si tengo tu cabeza O no ¿Quién es? ¡Ay no! ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me voy! ¡Dejen su like! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!